Con un espectáculo de luces y juegos pirotécnicos, el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, inauguró de manera oficial el alumbrado navideño. Cientos de cartageneros visitaron el centro histórico para apreciar más de 40 puntos, llenos de luz y color. El gran árbol flotante que adorna la bahía y la lluvia de estrellas en la plaza de la aduana, emocionaron a turistas y nativos. Todos los amigos, los cartageneros, los visitantes que están en el muelle Los Pegasos, acompañándonos en la puerta del reloj, el camellón de los mártires, aquí, adentro, queremos decirles que emprendimos un camino, un camino para transformar a la ciudad de Cartagena y eso es lo que estamos haciendo. Cartagena se iluminó también en las diferentes plazas, murallas y puntos estratégicos como la entrada a Boca Grande. Me parece que Cartagena está muy lindo, que se han esforzado muchísimo porque la ciudad se vea muy iluminada, muy alegre y me siento muy cómoda aquí, es la primera vez que vengo a Cartagena y me ha parecido muy lindo. La noche estuvo cargada de magia y música por parte de Basurto Alistar y el coro de niños cartageneros.